¡Aplausos! Muchos no conocen pero vamos a dejar juntos ¡Vamos! La cultura del cielo para conquistar La guerra es de nuestro Señor Ningún enemigo podrá contra ti La guerra es de nuestro Señor ¡Vamos! ¡Di conmigo! La cultura del cielo para conquistar La guerra es de nuestro Señor Ningún enemigo podrá contra ti La guerra es de nuestro Señor ¡Aleluya! Somos más que vencedores en Cristo Jesús La cultura del cielo para conquistar La guerra es de nuestro Señor Ningún enemigo podrá contra ti La guerra es de nuestro Señor ¡Otra vez, tiro! ¡Aleluya! La cultura del cielo para conquistar La guerra es de nuestro Señor ¡Aleluya! 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 Si el maligno te asedia no debes temer La guerra es de nuestro Señor Si el maligno te confía el Señor está allí La guerra es de nuestro Señor ¿Cuántos creen que la victoria es del Señor? ¡Aleluya! Vamos a lucir otra vez Si el maligno te asedia no debes temer La guerra es de nuestro Señor ¡Sé valiente! Si el maligno te asedia no debes temer La guerra es de nuestro Señor ¡Sé valiente! Confía el Señor está allí La guerra es de nuestro Señor Cantamos gloria ¡Aleluya! ¡Somos un ejército invencible! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Listos! Cuando las tinieblas vengan contra ti La guerra es de nuestro Señor El poder de su sangre se levantará La guerra es de nuestro Señor ¡Listo! Cuando las tinieblas vengan contra ti La guerra es de nuestro Señor El poder de su sangre se levantará La guerra es de nuestro Señor La guerra es de nuestro Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así lo decimos hoy Para nosotros Y nuestras casas Y nuestras ciudades Y nuestra nación ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre Señor ¡Listo! Cuando las tinieblas vengan contra ti La guerra es de nuestro Señor El poder de su sangre se levantará La guerra es de nuestro Señor Cuando las tinieblas vengan contra ti La guerra es de nuestro Señor El poder de su sangre se levantará La guerra es de nuestro Señor Cantamos gloria, honor Poder y fuerza al Señor Cantamos gloria, honor Poder y fuerza al Señor Cantamos gloria, honor Poder y fuerza al Señor Cantamos gloria, honor Poder y... ¡Vamos! Cantamos gloria, honor Oh, de mi fuerza al Señor, cantamos gloria, honor Oh, de mi fuerza al Señor, cantamos gloria, honor Oh, de mi fuerza al Señor, cantamos gloria, honor Oh, de mi fuerza al Señor, poder y fuerza al Señor Poder y fuerza al Señor Bendito sea tu nombre Señor Aleluya, aleluya Cantamos gloria Poder y fuerza al Señor 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 Aleluya Poder y fuerza al Señor Poder y fuerza al Señor Poder y fuerza al Señor Aleluya Y poder y fuerza al Señor Poder y fuerza al Señor Poder y fuerza al Señor ¡Halleluya! ¡Halleluya! Gracias Señor Por esa razón Señor levantamos el corazón, las manos, todo esta mañana para decir No temeremos, no tenemos miedo, no tenemos miedo Corremos hacia Ti que eres nuestra torre fuerte Confiamos en Ti Señor Estos confían en carros, aquellos en caballos Pero nosotros en el nombre, del nombre del Señor haremos memoria Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré tranquilo ¡Halleluya! Porque mi confianza está en Ti Señor Mi confianza está puesta en Ti Señor ¡Halleluya! Vamos alza tus manos y declaraselo a Dios Mi confianza está en Ti Destierra el miedo del corazón, destiérralo todo ¡Halleluya! La batalla es del Señor La guerra es del Señor No es con espada, no es con fuerza Es con mi espíritu ha dicho el Señor ¡Halleluya! 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 Poder y fuerza al Señor Poder y fuerza La batalla es del Señor ¡Halleluya! 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 Cantamos gloria Honor, poder y fuerza al Señor Cantamos gloria Honor, poder y fuerza al Señor Cantamos gloria ¡Halleluya! ¡Halleluya! Honor, poder y fuerza al Señor ¡Halleluya! 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 Poder y fuerza al Señor 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 ¡Halleluya! 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 Gracias.